luego de la instalación de linux debian 10 buster realizada con el disco net install o instalación por red en este vídeo voy a empezar a ajustar el sistema para dejar buster a mi gusto espero les sirva alguno de estos pasos bienvenidos una pequeña advertencia algunos comandos programas y pasos que voy a presentar son un poco antiguos pero aún funcionan comenzamos en el vídeo anterior se realizó la instalación con el entorno de escritorio genome y prácticamente no se le hizo nada más al sistema lo primero que voy a instalar es el gestor de paquetes synaptic que ya cumplió 18 años pero me parece que hace muy bien su trabajo tanto de instalar como de buscar todas las dependencias de los paquetes doy clic en instalar e ingreso el password de administrador y ya encuentro un pequeño problema al tratar de ejecutar o lanzar synaptic veo que sale una advertencia que dice que wayland no permite ejecutar synaptic con privilegios de administrador voy a hacer un breve paréntesis para explicar esto en linux la interfaz gráfica se maneja con una topología cliente servidor hace unos años se usaba x free 86 como el servidor gráfico luego se utilizó x o rg y desde hace unos años se ha estado usando un entorno de escritorio como genom necesita un servidor gráfico así que podemos tener la combinación de genome más x free 86 que se usó más o menos hasta el año 2006 o la combinación genome más x o rg o la nueva combinación genome más wayland a partir de la versión deviant 10 buster genome viene configurado por defecto con el servidor gráfico y para cortar la historia parece que wayland y synaptic no son compatibles así que la única solución posible por el momento para seguir usando synaptic es no usar wayland de hecho creo que wayland tampoco es compatible con algunos otros programas como gparted o con el simple screen recorder que es el programa estrella para hacer la grabación de la pantalla en linux entonces debo cerrar la sesión actual y volver a ingresar pero en este menú selecciono genome con x o rg de nuevo en la sesión gráfica que se ve igual al anterior pero por dentro está corriendo x o rg ya puedo ejecutar synaptic con privilegios de administrador el update queda doy por línea de comandos en sinaptic equivale a dar clic en recargar si hubiera algún paquete pendiente por actualizar aparecería aquí en la sección de estado y para hacer un upgrade basta con dar clic en marcar todas las actualizaciones y luego dar clic en aplicar el siguiente paso es activar los repositorios no libres esta opción que en distribuciones como ubuntu o linux min viene durante los pasos de la instalación y en algunas distros ya los traen activados por defecto en linux de bien se deben activar en forma manual una forma de activarlos desde sinaptic es la siguiente voy al menú de configuración y luego doy clic en repositorios y marco estas dos casillas si quisiera también podría activar las actualizaciones propuestas pero personalmente prefiero trabajar en la rama estable de linux de bien y como los repositorios cambiaron doy recargar para que se actualicen las bases de datos de los paquetes disponibles observe que en la parte inferior izquierda el número de paquetes es de 56 mil 892 y luego del update este valor sube a 57 mil 789 es decir un poco más de 900 paquetes adicionales de los repositorios no libres ya quedan disponibles para su instalación y En una terminal, los tres comandos para actualizar el sistema son update, upgrade y a veces diskupgrade. Y bueno, ahora ya se utilizan solo aptupdate, aptupgrade y aptdisupgrade, pero por costumbre yo sigo usando apt-get. Voy a utilizar un programa antiguo llamado TaskCell, que se debe ejecutar desde una terminal, también con privilegios de administrador. Si observa, TaskCell es el mismo menú que aparece cuando se hizo la instalación de Linux Debian del video anterior, y teníamos que seleccionar los programas a instalar. Es tan antiguo que se ejecuta desde una terminal y solo funciona con el teclado. El mouse no tiene ningún efecto en este menú. Para moverme por el menú, utilizo las flechas arriba y abajo, la barra espaciadora para marcar o desmarcar alguna opción, la tecla Tab y Shift Tab para saltar de una opción a otra, y desde luego Enter para aceptar. Puedo seleccionar o instalar uno o más entornos de escritorio. Voy a instalar KDE Plasma. Se deben descargar 916 paquetes para el funcionamiento de KDE Plasma. La instalación toma algo de tiempo, pues KDE es uno, si no el más completo entorno de escritorio que se tiene en Linux. Para utilizar KDE Plasma. Cierro la sesión, o en ocasiones debo hacer un reinicio completo del sistema. E ingreso nuevamente, pero seleccionando Plasma como entorno de escritorio. Aquí está KDE Plasma, un entorno de escritorio muy amigable y con muchas opciones de configuración. Voy a volver a Genome o Genome y a instalar otro escritorio. Una instalación toma de poder. Aquí está KDE Plasma. Y ya está KDE Plasma. Y ya está KDE Plasma. Y ya está KDE Plasma. La instalación la hago nuevamente con TASTS ZELC Y selecciono el escritorio MATE Como se ve solo se necesitan 93 paquetes adicionales para la instalación de MATE Y selecciono el escritorio MATE Y selecciono el escritorio MATE y aquí está mate en acción es sencillo y ligero prácticamente es una copia de la antigua versión de Genome 2 será por eso que es mi escritorio favorito un pequeño problema que surge al instalar varios entornos de escritorio es que en el menú empiezan a aparecer demasiados programas y algunos muy similares por ejemplo como se han instalado tres entornos de escritorio Genome, KDE y mate tengo tres editores de texto que prácticamente hacen lo mismo GEDIT que es el editor asociado con Genome KRIGHT que es de KDE y PLUMA que es el editor de mate y eso sin contar con los editores por línea de comando como BI o NANO no es que un entorno de escritorio sea mejor que otro eso realmente va entre gustos y en qué tan robusto sea el computador para instalar uno ligero o uno pesado pero completo lo que se recomienda es no instalar tantos entornos a la vez personalmente utilizo mate y últimamente he estado instalando y configurando un gestor de ventana super ligero llamado OPENBOX tengo varios videos de configuración de OPENBOX que aunque están en Debian 9 siguen funcionando igual en Debian 10 y hasta aquí este video en el próximo video seguiré configurando Linux Debian Buster para pulirlo y dejarlo a mi gusto muchas gracias y 2 A 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 Jesús